Música 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 y mi chichén seitanos para los olivares para los olivares cuando yo arrumí por todo mí a los jugadores que no ve el platino y dos estrellas de cola y dos estrellas de cola le van a abrir todo el camino y dos estrellas de cola 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 que se queda, porque ya se se queda, será que sale el trimonte y me da tu buena la mía, y este señor lo llevo contigo, pa' cuando yo lloro, lo tengo que vivir, y te fuiste la alma, señor amor, entre tú y yo terminaría, y guardaré el secreto que tú conmigo cuando me iba a compartir, y tú me fuiste a herva, y tanita mi vida, huelto conmigo, ay, como aquel que juega, primito, mi albilla, huelto conmigo, huelto conmigo, huelto conmigo, huelto conmigo. Música 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 Diciendo, diciendo de esa manera Diciendo de esa manera Santiago, así canto Diciendo, diciendo de esa manera Diciendo, diciendo de esa manera